La economía de la eurozona sigue enfrentándose a desafíos importantes. Aunque la península ibérica, España y Portugal, ha pasado de ser una preocupación a convertirse en un motor de crecimiento, ahora el foco se ha desplazado hacia el norte, con Francia y Bélgica bajo la lupa. Ambas economías presentan altos déficits y una deuda pública creciente que ya supera el 100% de su PIB. Esto está afectando a su credibilidad financiera y a una calificación crediticia. Las agencias de rating han revisado sus perspectivas a la baja, preocupadas por la situación fiscal y la incertidumbre política en ambos países. En Bélgica, se observa una tendencia de deuda que seguirá creciendo, alcanzando el 119% del PIB en 2029. Mientras, Francia, con un déficit previsto del 6,1% para 2024, enfrenta un futuro incierto ante la falta de consenso político en su Parlamento. Por su parte, Portugal y España, aunque no están exentos de problemas, han logrado estabilizar sus cuentas. En particular, Portugal ha conseguido superávits fiscales, reduciendo su deuda por debajo del 100% del PIB, mientras que España sigue acercándose a esa meta gracias a un crecimiento económico sólido.